El refugio militar general Garrido fue construido en el puerto de Belagua, un precioso valle en El Roncar y en El Roncal Navarro, para usos militares de refugio y escuela de montaña tras la cesión del terreno por parte de la Junta de El Roncal al Ministerio de Defensa de Regalo. Se fijó entonces la condición de que una vez que el Ministerio de Defensa ya no lo necesitara, se devolviera a la Junta del Valle de El Roncal. Visto que Francia no iba a invadir España, en 2005 el refugio fue declarado sin interés militar por parte del ejército. Y la Junta solicitó formalmente en el 2008 la reversión del refugio. En perfecto estado de conservación y defensa denegó en 2010 esa pretensión. Roncal interpuso un recurso de alzada y la defensa lo desestimó. Así, el mismo año tuvo que presentar un recurso conciencioso administrativo ante los tribunales, ante una posible reversión de los terrenos para evitar que el mal estado de las edificaciones se convirtiera en una carga o un problema. Y en 2013, como usted ha dicho, llegó la primera sentencia a favor de Roncal, estimando su recurso. No sé, me parece a mí que después ha salido el auto en el 2023. Y ya es suficiente tiempo el que ha pasado como para hacer algo. El auto tribunal de Superior de Justicia de Madrid ha fijado que el Ministerio debe devolver en su estado perfecto el suelo. Es decir, descontaminado, porque había fosas sépticas, había gasoil, etc. Y claro, a no ser que ustedes ahora lo quieran utilizar para hacer casas, como dijo ayer el presidente, en zonas de defensa, no sé qué necesidad tiene el Ministerio de Defensa para no llegar a un acuerdo con el Valle de Roncal. Cumplan la sentencia porque los demás también tenemos que cumplir las sentencias y su ministerio debería ser el primero en hacerlo y cumplir la sentencia que le dicta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Devuelvan al Roncal lo que es del Roncal porque ya no lo necesitan. Muchas gracias.